De danzas artísticas, nuestro corresponsal Luis Chucky nos brinda precisamente detalles de estas celebraciones. Luis, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco Flores? Muy bien, a su tapis allá en estudio. Como bien lo indicabas, así es, en la ciudad de Chachapoya se está realizando el Festival de Danzas Folklóricas Post Pandemia. Y esta tarde, para Panamericana Televisión, está con nosotros Kingney Salón, que nos brinda su saludo para Panamericana Televisión. Ayer hemos estado en un encuentro que ha tenido multitudes en la Plaza de la Independencia, en la plazuela de Burgos, en la ciudad de Chachapoyas, con quien vamos a conversar. Un saludo breve, por favor, estudio, Paco Flores, escucha. Bueno, para todos un saludo desde Chachapoyas. La agrupación ACOBA ayer cumplía tres años de trayectoria, por lo cual realizó un pequeño evento cultural totalmente gratuito para la población de acá de Chachapoyas. Sí, este es un evento cultural que ha manifestado y ha traído todas nuestras costumbres chachapoyanas, no solamente chachapoyanas, sino también parte de la selva, también danzas internacionales, y parte de este elenco de danzas. El día de hoy, a los amigos quienes se encuentran en estudio y para todo el país, vamos a presentar nuestro carnaval chachapoyano con los pasos tradicionales, que las chicas, pues, van a deleitar para Paco Flores. Este es el carnaval chachapoyano, parte del carnaval que se baila en los meses de febrero en la ciudad de Chachapoyas. Como también Paco Flores, también nuestra norte, también tiene la marinera teña. Nuestra serranilla, nuestra ceja de selva, Chachapoyas, tiene su marinera sesquicentenaria. Ahí estamos viendo precisamente, Luis, a los bailarines, que han sido parte esencial de esta celebración, que además, lo que me estabas contando, fuera de cámaras, Luis, es que esta celebración ha vuelto a la presencialidad luego de dos años. Así es, luego de más de dos años, esta presencialidad vuelve nuevamente a la cultura a mostrarse. ¿Y qué mejor escenario esta tarde para poder mostrar a nivel nacional cómo el escenario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas para la ciudad de Chachapoyas? Y chicas que estudian también en la universidad, también saben deleitar, pues, con el festejo, el festejo norteño. Ahí estamos viendo precisamente también esta muestra de danza de la región Amazonas. Sí, no solamente ahí también, sino también tenemos en la ciudad de Chachapoyas, en la cultura Chillao, la cultura de los incos, la cultura cuela, el baile de un pajarito que se llama el chukiac. Este es el chukiac que representa nuestra cultura chachapoyas, nuestra cultura inca. Está de luto frente a cuela, frente a la despreensión del gobierno, pero ellos a través de esta cultura viva de las danzas folclóricas, de las danzas de Condor Canqui, al norte de la región Amazonas. Los que saben representar a los chicos el día de hoy, mostrando su talento a nivel nacional y su talento también el día de ayer, frente a una multitudinaria asistencia de personas, más de mil personas quienes han asistido a este evento. Muchas gracias Luis por la información desde la región Amazonas y por supuesto nos quedamos con estas muestras del arte no típico de la región Amazonas y de la ciudad de Chachapoyas. Hacemos una pausa.